Oye, ¿sabes qué? El teléfono me marca 27 grados a esta hora. No creo que se equivoque porque hace mucho calor en Pucón, cielos completamente despejados y claro, hay un arbolito acá atrás, está el volcán. Mira, está tirando una pequeña, un pequeño poquito de humo. No sé si se alcanzará a ver la imagen de Carlos Morales. Una jornada especial para Pucón, para la zona lacustre general Miguel Ángel porque se está dando, vamos, a la temporada de verano. Sabemos lo importante que es el periodo estival para la zona lacustre en general, ¿cierto? Mira, ahí Carlos nos muestra la imagen del volcán. Te escucho. Yo no sé si usted alcanza a captar el color del humo. Normalmente es azul el que está saliendo del volcán. Y hoy día tiene un aspecto rosáceo, lo que demuestra que hay actividad que se está desarrollando bastante alto en lo que es la cima del volcán. Es lo que alcanzamos a ver de la cámara en este momento. Y demuestra que el volcán está haciendo lo que es propio de él. Su actividad que por años nos ha tenido acostumbrados. Sí, de hecho recordemos que la alerta técnica todavía se mantiene. Entonces, hay un monitoreo 24-7 del volcán. Mira, si Carlos Morales se da vuelta hacia el otro lado van a ver un escenario porque hay una ceremonia en estos momentos que se está realizando. Esto por la reinauguración del gran Hotel Pucón, Miguel Ángel, que vivió un proceso de remodelación y que está siendo reinaugurado en estos momentos con una ceremonia, anda el gobernador regional, está el alcalde de Pucón, también el del alcalde de Villarrica y representantes de distintos gremios que están siendo parte de esta actividad y que enmarca también en el lanzamiento de la temporada para este año, que es bastante importante obviamente. Miguel Ángel. Sí, claro. La presencia de este gran hotel Pucón tiene una historia que está muy ligada a Pucón. Ha sido siempre la carta de presentación. ¿Cómo sufrió Pucón cuando hubo este siniestro, este incendio que dejó en ruinas el hotel? Y claro, hoy día se muestra en esta otra cara. Oiga, lo único que le digo es que el sol ahí debe ser increíble. Vemos a muchos que se metieron debajo del árbol. Sí, Miguel Ángel, ahí le voy a pedir a Carlos que se nos escape, es que estaba viendo para poder conversar con el alcalde un poquito. Entonces le voy a pedir a Carlos que venga por acá, por donde estábamos, para acomodarnos. ¿Te parece? Sí, muy bien. Ahí viene Aún, aprovechando el show musical. ¿Cómo? Ahora... Ahí le voy a pedir a Carlos que se acerque, es donde estoy yo. Está cantando la canción de... Don Leon Rosa. De Don René, ¿eh? El piojo y la pulga, en una versión modernizada. Sí, Don René nos acompaña, está en Pucón, mira. Con la música, aprovechando esto. ¿Tú me hacías una consulta, Miguel Ángel? A ver si me la puedes repetir. No, no, no. Yo le decía la importancia que tiene el gran hotel Pucón para esta comuna, que ha sido parte siempre de todo lo que es la puerta de entrada a la zona lacustre y es nuestra fotografía de importancia en lo que es el hospedaje en esta zona. Se sufrió mucho, Carlos, cuando hubo el incendio, cuando se destruyó producto de un siniestro este local y que hoy día está pasando por un mejor momento y debe ser uno de los más hermosos porque está absolutamente remodelado con una figura muy, muy particular que le da otro atractivo importante al centro de Pucón. De hecho, Miguel Ángel se transformó en el primer hotel cinco estrellas que hay acá en Pucón con esta remodelación que se realizó, lo que va a permitir dar una nueva imagen a la comuna. Sí, me imagino. Y la plaza, que también fue remodelada, Carlos, permite, sin duda, hacer un entorno muy particular para quienes van todos los años a descansar a esta zona de la Araucanía. Sí, yo me alejé un poquito. Está súper fuerte la música con el show musical. Pero, claro, ¿sabes qué? Está súper bonito Pucón. Hoy día, la verdad, hace bastante calor. Entonces, es como atractivo para poder venir a visitar acá a la zona, a la costra. Mira, Carlos está más cerquita que yo del escenario porque, o si no, se nos va a meter mucho el sonido en la conversación. Ahí vemos al alcalde, Carlos Barra, entre otros invitados especiales a este momento. En una tribuna que está soportando el sol, yo no sé cuántos grados habrán hasta ahora, Carlos, allá en Pucón. Aquí, 18. ¿Cómo estamos por allá? 27 grados a esta hora. ¿Sabes qué? La sensación térmica, yo creo que puede ser un poquito más. Bueno, usted me vio yendo de negro, así que un poquito más todavía. Entonces, no es muy agradable estar al sol, sino que es mejor estar a la sombra. Sí, de todas maneras. Y vemos varias personas que se han salido de la tribuna y se han ido a ubicar, a aparecerse bajo los árboles ahí. Perdón, ¿cómo, Miguel, es que no te alcanzas a escuchar lo último? Le decía que mucha gente que estaba sentada en la tribuna se ha ido a aparecerse bajo los árboles. Sí, hay harta gente en la tribuna y en los alrededores también. Mira, a ver, vamos a tratar si podemos conversar con algunas personas, algunas que sean de acá, de la comuna, si es que podemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Es de acá, de Pucón? No, de Concepción. ¿De Concepción anda turisteando? Sí, justo. ¿Cuándo llegó acá? Ayer. ¿Qué le parece, qué le ha parecido Pucón en estos días? Excelente el clima, como siempre. Yo, siempre venimos para acá y nos tocó, por casualidad, en la inauguración de la remodelación del hotel. Oiga, ¿hace cuánto tiempo que decidió ya venir a vacacionar hasta Pucón? Yo diría que unos 25 años, aproximadamente. ¿De qué parte de Concepción es? De Cheguayante en particular. ¿De Cheguayante? Sí. ¿Y cerquita a Concepción? Sí, a 10 kilómetros. ¿Ladito con el acceso? En el río Biodío. Oiga, 25 años viniendo acá. ¿No le...? Espectacular al hotel. Ah, viene acá al hotel. ¿Cómo que no? Mira, espectacular por dentro, muy distinto a lo que había. Y lo bueno del museo también, muy bonito. La historia del hotel ahí y un poco de Pucón también. Le iba a preguntar que, porque se hablaba harto del volcán, no le preocupó nada. Es que siempre ha sido lo mismo. Lo conozco el volcán desde a navío alerta, mayores, menores. Quizá en algún momento va a tocar. Pero, bueno, uno deja de venir, es muy bonito el lugar. ¿Esto vale la pena? Sí, claro. Por supuesto. Está ahí el amigo penquista. Todo lo que es de la región del Vivo Vivo es bueno Miguel Ángel, como siempre. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Usted? Bien. ¿De dónde usted? De Santiago. ¿De Santiago? Anda vacacionando. Vacacionando dos días que llegamos, el tercer día que llegamos, estamos acá en Pucón. ¿Y qué le ha parecido a Pucón? ¿Le tocaron bonitos días? Es maravilloso, lindo, lindo. ¿Había venido antes igual? Sí, de pasadita, tuvimos como dos días acá. Y, pero ahora venimos de miércoles a miércoles. ¿Una semana? Sí. Así que disfrutando. ¿Le ha tocado bonitos días? ¿Se ha podido meter al agua? Mira cómo estoy. Ah, bronceadita. Sí, fuimos ayer, estuvimos y ahí andé un poco. ¿Y cómo está el agua? No, la verdad es que no me metí porque no venía a preparar con traje de baño. Venía a caminar y... ¿Hoy día está? Porque ya hay 27 grados. Oh, yo... ¿Usted también de Santiago? Sí. ¿Andamos juntas? Sí, andamos un grupo. ¿Cuántas personas? Un grupo mayor, somos 25 más o menos. 25 y se vienen por una semana, van a poder recorrer toda la zona. Sí, sí. ¿De qué parte de Santiago? Todo de Santiago, de la comuna de Maipú. De Maipú. Sí. Perfecto, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Ahí la señora Miguel Ángel de Maipú, que andan visitando. Siempre nos pasa a Miguel Ángel que cuando venimos acá, generalmente pillamos gente de afuera, nos cuesta pillar gente de Pucón. Pero claro, en esta temporada difícil que encuentre gente de Pucón, porque la mayoría es visitantes. Y ojo, que no ha encontrado extranjeros todavía. Los argentinos y brasileños tienen una predilección para sus vacaciones por Pucón. Sí, tienes toda la razón al respecto de eso, Miguel Ángel. Bueno, recordemos que el año pasado, perdón, este año, el verano fue bastante bueno. Así que hay optimismo de cara a lo que va a vivirse durante este nuevo periodo de verano acá en la zona de la costa. Hay bastante confianza y expectativa en cuanto a la visita de la gente. De hecho, los trabajos que se están realizando entre Pucón y Villarrica van a sufrir una para para evitar que la gente se demore mucho en los trayectos y que se genere congestión al respecto, Miguel Ángel. Sí, un tema que he sufrido no solo para la gente de Pucón, Curarreüe y todos los alrededores, sino también para quienes vamos de Temuco y gente que, en definitiva, en mucha cantidad llega a esa zona. Va a hablar el alcalde Carlos Barra en este minuto. Sí, mira, voy a acercar un poquito el micrófono para ver si se puede escuchar un poquito. La verdad es que han pasado varias cosas por mi mente en este minuto. Y bien es cierto que yo no soy tan viejo como la edad que tiene el hotel, pero cuando niño, en la década del 50, del 60, pude ser testigo de cómo aparece la oferta turística de Pucón a nivel nacional e internacional. Fuimos comprobando siempre, después ya más adultos, también con algunas responsabilidades, que el gran hotel Pucón, desde su inicio, y lo manifestaron en infinidad de oportunidades sugerentes generales que tenían acá, que consideraran al hotel Pucón como parte de la comunidad de Pucón. Por lo tanto, en mi juventud, las mejores fiestas de la primavera, las celebrábamos acá y gratis con todo. Si el Rotary quería hacer una reunión, una fiesta, un bingo, el hotel Pucón. Si había que celebrar el Día de la Madre, el hotel Pucón. ¿Para qué les estoy contando lo emocionante que es referirse a esto? Y como sabemos, que la Municipalidad de Pucón ha sido ferviente y decidida en apoyar al sector privado siempre. Sin ninguna ambigüedad. Porque el desarrollo de Pucón se ha debido a dos cosas importantes. La visita, que trae los recursos, y la inversión. Un destino en el mundo no se desarrolla jamás si no existe una fuerte inversión del sector privado. El Estado no tiene esas condiciones. Pero sí le estamos reclamando al Estado de Chile que solucione la conectividad vial de nuestra comuna. No puede ser que los viajes que hemos tenido con nuestro colega alcalde de Villarrica al Ministerio de Obras Públicas y además a autoridades queden en la nada. Nosotros hemos reclamado porque hay estudios terminados que deberán ya estar en ejecución. Pero bueno, tenemos la esperanza. Porque la esperanza es bien pobre. Más larga que el medio agosto. Pero yo les voy a decir una cosa. La municipalidad hace lo que le corresponde hacer. Levantamos la propuesta de tener definitivamente un aeropuerto alternativa del aeropuerto regional. Y hoy día está en la fase de la inversión en un 40% y en un plan director que va a permitir tener en los próximos meses, creo yo, los vuelos comerciales de Santiago Pucón. Acabo de sostener una reunión con el gerente de vuelos y tráfico de LAN Chile y ya tiene programado la operación Santiago Pucón. Pero otra vez caemos en lo mismo. Hay que cortar nueve árboles, pero todavía no se puede conseguir el decreto para cortarlos. Entonces estamos reclamando al Estado que acelere su proceso para poder tener la posibilidad de llegar con aviones comerciales acá. Miguel Ángel, las palabras del alcalde, Carlos Barra, de la comuna de Pucón. Hay un adelanto, no es una mala noticia la que está señalando al respecto de la posibilidad de contar con un aeropuerto y vuelos comerciales para la comuna de Pucón, que es algo que se ha estado esperando por mucho tiempo acá en la zona lacustre. Sí, llama la atención, porque Pucón ha tenido vuelos comerciales y sería bueno saber por qué se suspendieron. No me recuerdo el detalle, pero a lo mejor sin duda las autoridades de la comuna deben conocerlo. Pucón siempre ha contado con servicios nacionales de vuelos para permitir que pueda también un grupo directo no pasar por Temuco, sino llegar hasta Pucón directamente a disfrutar de esos lugares. Entonces, interesante, porque hay dos temas que puso sobre la mesa el alcalde. Lo que estamos conversando, Carlos, el tema de la conexión vial, que en verano se transforma en un verdadero sufrimiento para quienes van a ese lugar. Y segundo, que la idea es ampliar seguramente la pista, pero hay que cortar algunos árboles. Y para eso, la mal llamada burrocracia impide que se pueda avanzar con este proyecto que seguramente lo están esperando ansiosos, la gente que presta servicios de turismo, hotelería y todo lo que significa para Pucón la llegada de gente que viene de afuera. Sí, de hecho, es el gran problema que han tenido para poder contar con ese sueño que ya es de hace algunos años para poder contar con el aeropuerto acá en la comuna de Pucón. Ahora, el tema de la conexión igual es vial, igual es un problema. La ruta, sabemos, es bastante peligrosa. Y hay algunos cortes que hacen que sea un poquito más largo el trayecto, pero esas obras deberían parar para poder evitar esa congestión ahora en temporada de verano cuando ya comienzan a llegar los visitantes hasta la zona lacustre de la región de la Araucanía. Bueno, interesante lo que se está desarrollando en ese lugar. Entiendo, vía el gobernador, hay otras autoridades que a lo mejor también pueden poder, de alguna manera, coger el guante respecto a lo que planteó el alcalde y hacer también gestiones para poder avanzar en esta materia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la importancia, aprovechó también el alcalde de mencionarlo, Miguel Ángel, con las autoridades que están presentes, era el momento. Sí, claro. No fue grata la invitación para allá. Algo le tenía que decir. Claramente. Aunque ahí lo está saludando, lo está abrazando, pero bueno, tiene que recoger el guante también el gobernador regional respecto a esta materia. Abrir la billetera. Sí. No hay ninguna posibilidad de, a lo mejor, ir en el detalle de lo que dijo el alcalde. ¿Todavía hay? A ver si Carlito hace la gestión. Lo habíamos preguntado, pero no tuvimos la posibilidad de sacarlo para que hable con nosotros, Miguel Ángel. Hicimos las gestiones, por eso delante no lo había entendido bien la consulta. Ya, ya. Bueno, veremos si podemos conversar con las autoridades, cuál es la forma en que se recibe este mensaje y si hay novedades, porque el alcalde dijo que él ha hecho la pega, ha hecho la gestión. Lo que falta ahora es que, en definitiva, alguien entienda la necesidad de Pocón en verano. Sí, eso es lo que falta ahora para poder concretar ese deseo que hay en la comuna de Pocón. Bueno, Eugenio Canulado me explica por qué los argentinos no están allá. Dice, están en el mall comprando y comprando. Y no es chiste, no es chiste. Y sabe, Carlos, la situación de inflación en Argentina hace que, me contaba unos amigos que estuvieron por allá, por Neuquén, que los supermercados estén vacíos producto de los precios que tienen. Entonces, cuando vienen acá, aprovechan de aperarse, como dicen por ahí, en todo. Particularmente en ropa, llama la atención eso. ¿Por qué antes íbamos a comprar jean al otro lado? ¿Se acuerda, Carlos? Está más barata la ropa allá. Ahora es al revés. Sí. Oiga, ahora terminó la ceremonia, así que habrá la posibilidad de... A ver si puedo agarrar rápido... Tenemos tiempo, Carlos, así que no hay problema. Perfecto, ya vamos avanzando. A ver si lo alcanzamos a agarrar un segundito. A ver, aquí está el alcalde, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo está? Un placer. Permiso. ¿Alcalde? Estamos en vivo, estamos en vivo. Un segundito, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, lo más bien. Hoy día, además de la inauguración del Hotel Pucón, también ya dando el vamos de manera prácticamente oficial a lo que va a ser la temporada de verano. Exactamente, justamente el puntapié inicial del inicio de la temporada de verano y la celebración de los 140 años de esta comuna que queremos darle la importancia y que se merece. Por lo tanto, estamos contentos, estamos felices que la empresa privada tenga la confianza de invertir en una comuna como el Pucón. Alcalde, ¿cuáles son las expectativas para este verano? Bueno, a pesar de que hemos tenido una incertidumbre con el volcán, creo que eso se va a superar y las expectativas son muy alentadoras, creo yo, porque la gente sí sabe que el mejor destino turístico para vacacionar es Pucón. Usted hablaba del aeropuerto, es un anhelo de hace harto tiempo, ¿cierto? Sí, estamos del año 2000 trabajando en eso. Y usted decía, ha costado un poquito la burocracia que hay a veces en el... Claro, sí, eso es así, pero estamos acostumbrados, así que hay que sortear nomás esas vallas. Oiga, en un momento había vuelos comerciales a Pucón, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que las compañías cambiaron el material de vuelo. En vez del 737 tienen el Airbus 320, ahora que tiene que tener más capacidad de pista. Y eso se cambió todo y se crearon las condiciones para que aterrice ahora el Airbus 320. Yo sé que todavía falta, pero ahí podría decir cuándo, un estimado más o menos, usted decía, hablar de algunos meses. El segundo semestre del año que viene. Perfecto, perfecto. Lo dejamos porque tiene que ir al corte de cinta el alcalde. Muchas gracias, alcalde. Sí, gracias, gracias a usted. Mira, dice, el próximo semestre del año que viene podríamos estar con los vuelos. Y ahí explicaba por qué se dejaron estos vuelos comerciales hasta la zona lacustre, hasta la comuna de Pucón. Va por un tema de la loza del aeropuerto, ¿cierto? Que necesita, sí, necesita una ampliación de pistas, pero según la estimación del alcalde, podríamos estar hablando ya del próximo año, el segundo semestre, contar con el aeropuerto en la comuna de Pucón que permitaba los comerciales. Sí, claro. Bueno, y respecto al tema de accesos y conexiones, habrá que ver qué pasó con la doble vía. Porque, en definitiva, y como me dice Eugenio Carinado, el pueblo ya votó y se manifestó. Los lugareños no quieren doble vía. El gobernador y alcaldes perdieron. Aunque no lo crean, los rechazaron, dice Eugenio Carinado. A lo mejor, y obviamente que por ahí está la solución para terminar con la congestión que tiene Pucón. Puede ser una solución a ese problema. Ahora vamos a ver cómo se va a solucionar. Recordemos justamente que hubo una consulta que la gente pudo votar y para poder ver si es que quería o no contar con esa vía. Vamos a ver cuáles van a ser las soluciones. Ya se realizó, creo, yo estoy más lejos, Miguel Ángel, el corte de cinta. Y con eso queda reinaugurado el gran hotel Pucón, que sufrió bastantes mejoras para poder estar 100% operativo y transformarse en un hotel cinco estrellas en la comuna de Pucón. Sí, aprovechamos de contarles que casi todas las autoridades regionales están presentes allá. Vemos a diputados que están participando de esta ceremonia para dar el vamos a esta nueva remodelación para un hotel que tiene una muestra de términos muy, muy especial. y el entorno le da también particularidad para que se pueda destacar la construcción que hoy día se está poniendo a disposición de quienes los visiten. ¿Sabe usted cuánto cuesta la doble en Pucón, Carlos, o no? Ahí me pillo, ahí me pillo. Es un buen trato. Usted lo sabe. No, no, no. Yo creo que usted lo sabe. No. Ha venido por acá. No, no, no. Ya lo conocen. Yo dije, yo dije, vengo en nombre de Miguel Ángel Carrillo y me ofrecieron hasta descuento. Eso es lo que me dijeron por acá. Pero cómo es eso. Esa es la información que manejo yo, Miguel Ángel. Oye, me puse los letres del sol, está fuerte el sol a esta hora, sí. ¿Nobrá posibilidad de preguntarle al gobernador por el tema del acceso a Pucón? Que sería bueno escuchar su opinión. ¿Dónde está el gobernador? Acá está el gobernador. A ver si puedo, un segundito. Gobernador, le puedo quitar un segundito, estamos en vivo para informar. ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú cómo has estado? Bien, bien. Ahora va a poder entrar, ¿qué le parece buena noticia para la región? Una tremenda noticia. La verdad que cuando tenemos obras de esta magnitud, más de 7 millones de dólares, es lo que se invierte para remodelar este casino, que no solamente es un atractivo desde el punto de vista turístico y del desarrollo como tal de la comuna, sino que aquí hay historia. Esta parte de la historia de Pucón, desde los años 30 que este casino se construyó, que es un ícono para nuestra zona lacustre. Y la verdad que esperamos que este primer paso de la inauguración de este casino venga acompañado, obviamente, con una excelente temporada de verano para el turismo de la región, para el turismo de la zona lacustre, para los emprendedores de nuestra comuna de Pucón, de la comuna de Villarrica, de Curarrebo, porque creemos que este es un motor principal para el desarrollo de la actividad económica de nuestra región. Y la verdad que estamos muy contentos porque vemos aquí que el crecimiento no solamente lo hace el mundo privado, sino que también tiene que haber un mundo público que entrega herramientas para el desarrollo de los emprendedores, de conectividad, entre otras áreas, y también trabajando con nuestros emprendedores de la zona, con las universidades, para poder generar espacios donde podamos pensar cuál es el turismo que queremos para la región de la Araucanía. Somos bendecidos por los paisajes que tenemos, pero bueno, de aquí viene el resto. ¿Cómo logramos hacer que este sea un destino sustentable, un destino que desarrolle esta zona, pero por sobre todo que mejore la calidad de vida de las personas? Así que estamos muy contentos de poder estar hoy día acá. Gobernador, mencionaba al alcalde en sus palabras el tema de la conexión vial. Hubo una consulta ciudadana que la gente no apoyaba, la doble vía. ¿Cómo se va a trabajar también en eso, buscando una solución? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en eso. Este fue un trabajo que se lideró desde el gobierno regional, junto a los alcaldes de las comunas lacustres. Y la verdad que cuando se hace la consulta yo creo que falta información. Yo creo que este es un proceso, insisto y mantengo. Tenemos la ruta Freire y Villarrica que sigue siendo una de las rutas más peligrosas del país, donde tenemos un índice de acentabilidad que es tremendo. Donde necesitamos obviamente tener mejores condiciones de acceso a esta zona, no solamente en verano, sino que durante todo el año. Y lo que nosotros hicimos fue generar un insumo para que, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas tome una decisión. La información está. Esperamos que este sea un proceso en el cual se continúe. Si hay que volver a explicarle a la ciudadanía cómo va a ser. Aquí la gente tenía temores que son válidos. De saber cuánto iba a costar un peaje, si es que existía o no existía un peaje. Lo único que hay que dejarle súper claro a la ciudadanía es que fue el mismo Ministro de Obras Públicas, en una visita que tuvimos acá a Temuco, que dijo que esta obra no podía ser de otra forma que no sea concesionada. Así que yo creo que esa es la línea que el Ministerio tiene que empezar ya también a trabajar a nivel regional, a bajar la información, a relacionarse con la comunidad, y a preguntar cuáles son los temores que se tienen y cómo esto se puede subsanar. Con una licitación, pero dejando sumamente claros cuáles van a ser los costos y también declarando que puedan haber vías alternativas donde no haya pago, como hoy día existen, la primera faja, la sexta faja, el camino a los coches, etc. Entonces, creo que yo esperaría que exista también un interés por parte del Ministerio de Obras Públicas para avanzar en una solución vial para nuestra zona de la costa. Muchas gracias. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Que estén muy bien. Tiene que seguir, nosotros, nos metimos un poquito en la ceremonia, Miguel Ángel, aprovechando para poder tener también las opiniones que era necesario tener esa respuesta. Sí, no, súper bien. Creo que valió la pena el esfuerzo y quedarnos un tiempecito más allá. Cristian Carey nos está esperando, sé que nos vamos a ir enseguida con él, porque era interesante las respuestas que planteó el Jefe Comunal y que inmediatamente fuimos al detalle y que han tenido también ahí otros comentarios. Gracias, Carlos, y seguimos atentos. Ustedes se quedan en Pucón, ¿verdad? Sí, nos quedamos por la zona lacustre. El día de hoy, jornada de lanzamiento del periodo estival, tanto en Pucón como en Villarrica. En Villarrica van a haber una actividad un poquito más tarde y vamos a estar recorriendo la zona lacosta y mostrando las bondades que tiene nuestra región de la Araucanía. Son varios días, la próxima semana le toca a la costa, a la zona cordillera, también al sector del agua Elbuta. Los cuatro sectores van a estar presentando su oferta para el periodo de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!